Clara era ingeniera en construcción. Ese día vio a un empleado y fue a hablar con él, pero no se dio cuenta que estaba distraído y cuando llega a darle los buenos días, el que estaba pintando la pared termina poniendo pintura en la cara de Clara. Carlos, el hombre que estaba pintando la pared, le dice a Clara que ponga más atención, porque él está trabajando y como pudo llegar de sorpresa, Clara muy enojada le dice mira lo que has hecho loco, deberías de poner más atención a tu trabajo. Carlos dice vale pero que haces aquí. Clara dice wow que vine a hacer aquí, vine a ver si el trabajo está saliendo correctamente como debe ser. Carlos dice irónicamente, viniste a ver la obra o viniste a verme. Clara dice que si crees que soy una persona como soy, me vas a gustar, estás muy loca porque ni siquiera eres bonita. Carlos dice que realmente lo es, entonces, ¿por qué no te vas? Mi camino para que pueda volver a pintar la pared. Clara lo recoge torpemente y se va rápidamente. Carlos vuelve a hacer su trabajo. ¿En qué ciudad estás viendo esta historia ahora? Vuelva a su trabajo también. Ella va a evaluar el trabajo que aún queda en el sitio y ver cómo va avanzando el trabajo. Ella está analizando las paredes para ver cómo quedó. Cuando llega Carlos y dice hola hermosa, Clara dice de nuevo tú que eres haciendo aquí, me estás siguiendo ahora. Carlos dice que no, que solo vine a traerte esta flor, por otra flor, porque empezamos mal y para mejorar decidí traerte esta flor. Clara dice que no quiero una flor, estoy trabajando, discúlpame vete de aquí, déjame trabajar, discúlpame Carlos, dime que esto es solo una flor, solo para que me dejes en paz, está bien y vete. Salgo de aquí porque tengo que volver al trabajo. Carlos está triste por cómo lo trató Clara. Dice que él vino a traerle esta flor, eso es todo, y que quería que las cosas estuvieran bien entre ellos. Dice si me molesto tú, no te preocupes, no te voy a hablar más, adiós. Se va y Clara sigue allí haciendo su trabajo. Luego Clara se da cuenta de que fue muy arrogante con Carlos y decide ir con él. Pero en el camino los dos distraídos terminan chocando. Carlos simplemente se disculpa y la sigue. Clara dice espera Carlos espera, no viste que tú, pegame. Carlos dice lo siento fue mi intención y que estaba distraído con el trabajo y no te vi más lo siento otra vez. Habla claro, tienes que prestar más atención a las cosas, mira por dónde vas. Porque yo soy ingeniero, soy tu jefe, tienes que prestar más atención. Respetame. Carlos dice mira otra vez te pido perdonó que como dije estoy trabajando y me estás molestando me voy. Clara dice espera espera, mira, en realidad tengo que disculparme contigo. Lamento mucho todo esto, pero incluso te traje una lonchera como una forma de disculparme por ser arrogante, si aceptas. Carlos dice que no, ni siquiera necesitas disculparte. Necesito disculparme contigo porque pensé que eras una mujer tan hermosa, una gran profesional, me gustabas mucho, pero está bien, no te molestaré más. Clara dice, a mí también me gustas mucho, pero eso no está bien, eres un trabajador y yo soy un ingeniero de formación, no funcionará. Carlos, triste por lo que escuchaste, pensé que no te importaba, pensé que lo importante era el personaje. Clara habla, no, no está claro que el personaje es más importante, eso es lo esencial, pero no sé si podría funcionar. Yo también me gustabas mucho, creo que eres muy guapo, eres considerado y cariñoso, pero estoy seguro que no funcionará. Porque soy tu jefe va a ser una cosa muy difícil de resolver, y somos de mundos muy diferentes, así que mejor dejarlo así como estas, y por todo esto, mejor no. Empezar para que ninguno de los dos salga lastimado. En ese momento aparece Luis dueño de la obra, y dice, hola Carlos, mira, vine personalmente a agradecerte porque me alegró mucho que aceptaras mi propuesta y accedieras a hacerme toda esta remodelación, estoy muy feliz. Y ya sabes que siempre admiraré tu trabajo porque eres uno de los mejores ingenieros porque tu trabajo es excelente, es un placer tenerte aquí una vez más en mi trabajo, la verdad estoy muy feliz y muchas gracias por eso. Carlos dice que bueno Luis que estás contento con mi trabajo, porque recibí muchas llamadas de empresas queriendo mi trabajo más como tú eres mi amigo y siempre estamos juntos en los trabajos decidí quedarme contigo. Clara, sin entender nada, dice más. Señor Luis, creo que escuchó un error, porque yo soy el ingeniero de este trabajo suyo. Luis dice, hola Clara, ¿está bien? Entonces sí, usted es el ingeniero, pero el encargado y el ingeniero principal es Carlos. Él está a cargo de la gestión de mis obras. Clara mira a Carlos y le dice que quieres decir por qué me mentiste, ¿por qué no me dijiste que eras el jefe de máquinas? ¿Por qué me hablaste como si fueras un obrero de fábrica? No puedo creer que hayas hecho eso. Clara Saz lo toma y se va. Carlos va tras ella y dice que no le mintió. Ella dice que quieres decir no mentiste, no dijiste que eras el ingeniero jefe de esta obra. Carlos dice no más, no te mentí, yo soy así, esa es mi manera muy simple, no me gusta aparecer por ahí. Clara di que estás en este momento, si te debo disculpas, eres mi jefe y tengo que respetarte. Carlos dice que no, no necesito ser así, ¿no? Quiero que me trates normalmente como a todos los demás, quiero que trabajemos juntos y no seamos así. Pregunta Clara si todo. ¿Está realmente bien? Él dice si él es y sabes, Clara me enamore de ti y no necesitas estar tan triste porque así soy, yo no quise mentirte, estoy enamorado de ti y te quiero en mi vida. Clara vuelve a disculparse y los dos se besan. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué harías? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Gracias.